Asambleísta Gastón Gagliardo, de País. Hasta que me tocó, Presidente, no me dio la palabra el corcho de mañana siendo de la Comisión. A nosotros también nos juegan ese número, mis queridos amigos. No creamos que ustedes son nada más. Dentro de las obligaciones del Estado, hay el espíritu de asegurar el mejoramiento permanente de la calidad y la universalización de la educación en todos sus niveles. También se incorporan las tecnologías de la información y comunicación. Déjeme decirle al compañero Paco Moncayo que hay una transitoria que en tres años todos los colegios y escuelas deben tener Internet como obligación del Estado. privilegiar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos. Estimular la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística y la práctica del deporte son muchas de las obligaciones que tiene el Estado. También hablamos de las modalidades que reconoce esta ley, que son la escolarizada, que es aquella acumulativa y progresiva y que conlleva a la obtención de un título. Y la otra que brinda la oportunidad de formación y desarrollo a los ciudadanos a lo largo de su vida. Sí lo estipula, pero creo que hay que profundizarlo. Obviamente también tenemos en el artículo 23 al 27 el tomar en cuenta la educación especial. Sí está tomada la educación especial, tanto para los discapacitados como para los jóvenes que son superdotados. Y entonces ellos también han sido considerados. La educación semipresencial, que también habla de la asistencia permanente de los estudiantes. La educación presencial, perdón, la presencial me refería, la semipresencial, que se requiere un trabajo estudiantil independiente, pero sujeto a un acompañamiento presencial. La educación a distancia. Y por último, la educación virtual, que a futuro los estudiantes podrán estudiar un bachillerato o el colegio en internet, obviamente bajo una tutaría o acompañamiento presencial limitado. Esto es uno de los nuevos alcances. Obviamente habría que profundizarlo y trabajarlo más, pero sí lo estipulan. También aquellos que no pudieron estudiar por situaciones económicas, por diversas situaciones, pues también se les garantiza el derecho a la educación. Y obviamente cuántos niños hay en las cárceles que por sus padres no tienen con quién cuidarlos, esos niños también van a tener derechos en el artículo 36 y sobre todo la doble vulnerabilidad cuando sus padres, obviamente como lo dije, han estado presos por diferentes circunstancias. Los niveles de gestión son varios. La autoridad educativa, que es la que ejerce la rectoría del sistema educativo a nivel nacional y garantiza y asegura el cumplimiento cabal de las garantías y derechos constitucionales en materia educativa. El nivel central define las políticas, los estándares y la planificación educativa nacional. La regional planifica y regula, realiza el control de todos los servicios educativos de la región. La distrital, que realiza la planificación distrital y asegura la cobertura necesaria en su distrito para alcanzar a fortalecer las particularidades culturales y lingüísticas. Y por último, el circuito educativo, que también se organiza en una red delimitada por criterios poblacionales, étnicos, culturales y ambientales en el artículo 41. Vemos también, importante, la instancia de resolución de conflictos del sistema educativo. Aquí tenemos las juntas distritales de resolución de conflictos, que son las primeras instancias y, ojo, que son y deben ser conformadas por tres profesionales idóneos. Y podría cambiar aquí, esto no es definitivo, que uno de ellos deba ser un profesional del derecho y deba presidirlo. Y las regionales, que son la segunda y definitiva instancia en materia administrativa. Esto tiene que verse con denuncias que se den a conocer de oficio o con informes motivados. Se crea el Instituto Nacional de Evaluación, una aspiración de muchos años y su competencia es la evaluación integral del sistema educativo nacional, con autonomía administrativa, financiera y técnica. Se regirá por sus propios estatutos y reglamentos. Este instituto promoverá la mejora de los indicadores de la calidad de educación para los estándares definidos por una junta directiva de cinco miembros, elegido por concurso nacional de oposición y mérito. Obviamente tiene que participar todo a través de participación ciudadana. Los gobiernos escolares es una instancia primaria de participación y verduría ciudadana en la gestión de las instituciones educativas públicas y privadas. Está integrado por docentes, directivos, estudiantes, trabajadores, padres de familia o madres, representantes legales de los estudiantes. Este estará presidido por uno de sus miembros, designado por voto universal. Este gobierno es importante aclarar que tiene un servicio comunitario y sus miembros no tendrán injerencia en asuntos pedagógicos, procedimentales, disciplinarios y de ejecución financiera. No administrarán fondos que estén tranquilos, sobre todo las particulares. No podrán constituirse en instancias de presión, concesión de cupos y esto también, andar palanqueándose cargos. De la jornada laboral aquí hay algo importante. Son 40 horas pedagógicas, de las cuales 6 horas debe dar clases el maestro y 10 horas semanales tienen que estar distribuidas en recuperación pedagógica, en atención de padres de familia. ¿Cuántos padres a veces no son atendidos por los profesores? Porque lamentablemente tienen que irse a otro trabajo para poder reunir un presupuesto familiar más digno. Y entonces aquí ya se incorpora esta situación en la cual los padres podrán trabajar y haber recuperación pedagógica y trabajo en área. Por último, unas transitorias hay aquí que los establecimientos educativos y nadie ha elogiado aquello, están exentos los públicos del pago de servicios básicos e impuestos prediales. Y la DINSE, muere la DINSE y los gobiernos, en este caso las alcaldías, son las que van a tomar la aposta para la reeducación y el mantenimiento de estos centros educativos. Aquí vemos una foto en la cual estamos todos trabajando, y eso sí me llama la atención hoy día. No quiero polemizar con los compañeros, pero en la mesa firmaron algo y después se retractan de aquello. Yo les ruego que sean un poco más responsables de lo que firman. Porque aquí dicen una cosa, pero en la mesa fue otra la circunstancia donde votaron todos por la derogatoria de la ley de escalafón y también por las categorías. Señores, la educación es un factor indispensable para los niños y jóvenes puedan conseguir los ideales de paz, libertad y justicia social. Ahí tenemos en el mural de Guayasamín a los niños que están en la parte superior derecha que constituyen el futuro de la patria y representan en ese gráfico que están vigilantes de lo que hacen los adultos y lo que hacemos nosotros aquí. Y sobre todo alerta de las cosas que estemos haciendo mal también. Bien, asambleístas, despojémonos de nuestras banderas políticas y pensemos en la niñez y juventud del país que anhela una educación de calidad y una educación hacia ese siglo XXI que necesita una verdadera educación. Muchas gracias, presidente.